Secretaria de Salud de parte del municipio, donde se instruye de que ningún insumo que es financiado por la ley pueda hacerse uso en otros pacientes que corresponden a otro seguro, que específicamente el otro seguro es el SUSA. Lamentablemente ha llegado esto ya el fin de semana, que no se ha podido socializar a toda la población, especialmente, como también al personal de salud, porque eso nos pone en conflicto. En ese sentido, nosotros estamos a la espera, porque salen ustedes y entran los compañeros de todo el personal del hospital a una reunión general para tomar todos los recaudos necesarios para que no vaya a perjudicar el bienestar de los trabajadores, como también, lamentablemente, a perjudicar a la salud de la población. ¿En qué sentido le hablo de perjudicar el bienestar de los trabajadores? Si yo utilizo una hoja que es financiada por el municipio, voy a ser susceptible de otro juicio por parte del alcalde. Si utilizo un paracetamol a un paciente que está viniendo por una fiebre, por situaciones ambulatorias, enfermedades ambulatorias, yo no le puedo dar ningún medicamento. Lamentablemente le voy a tener que hacerle hacer su deceta para que se compre afuera. Solamente vamos a atender emergencias de cualquier grupo de seguro, por la emergencia, en nuestro servicio de emergencia. Si llega un paciente del seguro, del SUSAD, por cualquier problema que sea de emergencia, reitero, le atendemos por emergencia. No podemos poner en riesgo la situación de su salud. Entonces, las prestaciones para pacientes ambulatorios, o sea que tienen que hacer su tratamiento en su domicilio, a esos pacientes no les vamos a atender porque no tenemos medicamentos del SUSAD. Las consultas. En las consultas también tenemos duda porque la consulta, si viene un paciente, voy a utilizar una hoja que ha comprado el municipio. Y el instructivo que saca la secretaría dice que no le da nada de lo que le corresponden a ellos. Entonces, al paciente del SUSAD no le vamos a poder atender hasta que el SUSAD compre. Lo importante para la población decirles y manifestarles es que ellos no tienen que molestarse con nosotros, ni con la gente de enfermería. Desgraciadamente esto es a cada minuto, cada rato, cada hora, los días pasan y se empeora esta situación crítica. Por lo tanto, nosotros como médicos y como personal de salud, lo que queremos es que nos entiendan que nosotros estamos dispuestos a atender, a ayudarles, a colaborarles porque ellos vienen en busca de ayuda para un dolor, una dolencia, una enfermedad, un malestar. Entonces, nosotros lo que queremos es que ellos entiendan que nosotros sí les podemos ayudar, colaborarles con atenderlos en el momento preciso. Y lo único que así, no pueden decirnos que nosotros saquemos los medicamentos. Desgraciadamente no hay los insumos. No podemos darles una... Tengo una paciente en este momento, desgraciadamente les enseñaría, les llevaría allá. Pobrecita, no da pena, no da pena porque no podemos darle al traumatólogo o al médico internista una radiografía. La llevemos en un celular. Una placa radiográfica no puede ser eso. No podemos manejar así los pacientes. Que no comprendan la población que estamos atravesando un momento muy crítico, muy crítico. En caso de que tengan que darle una mejor atención, como hablaba de la radiografía, ¿tendrían que pagar al paciente esto? Desgraciadamente es así porque las placas radiográficas que trajeron, tengo entendido que son de muy mala calidad. Eso lo va a decir el radiólogo, en su momento pueden entrevistarlo. A las farmacéuticas pueden entrevistar porque tenemos medicamentos que están ya no disponibles por la SUSAD. Muy escasos traen para unos 10, 15 días, no es más. Y así los seguros se van deteriorando y la gente no nos cree. Nosotros lo que queremos es que nos entiendan y que se hagan eco ellos ante las autoridades. Para que ellos sepan que realmente no depende de nosotros, sino de las autoridades quienes manejan la situación económica.